Déjame amarte chiquita, esa no... Y este es otro chico más que crees, el sol y la organización Dice pensaron que no íbamos a llegar a nuestra presencia hasta morir al estilo Pura VIP, pura VIP, el checo, la Jansi pirata, Esmeralda mando Para Mari, Rayo Lace, Yasmín, Centeno, La China, toda la VIP ¿Cómo dice? Y se lo dijo Goku, lo confirmó Vegeta, inalcanzable de sabor la primera crema Data, el planeta, Valencia, Giovanni, Spooky, Solar Dando Silva a Chespirito y los que faltaron Marcos en vivo, Official Dream Entertainment Barrio Sonidero TV Puro Balancito Guerrero y Arcoserio Echale Sporty La Sporty, la Sporty Eh, ah La Sporty, la Sporty Eh, ah Ajá La Jenny, la Jenny, Dinasiar Rodríguez ¡Chula la Jenny! ¿Cómo dice? Para la familia Varela Dinasiar Valencia, 100% San Pablo, Huetempa Puro San Pablito Puro San Pablito Puro San Pablito Puro San Pablito Discomovi Valencia Siempre Balán Guerrero y Arcoserio 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 ¿Dónde estás? Rubén Linares Puro Balancito Guerrero Nueva Rumba Chile, Limón y Papaya Llegó la mera crema y nata Todos los inalcanzables Gios, Buki, Nando, Valencia, Gringo, Chiquitos, Espirito, Yoki Silva, Serio, Nova Vicer, Changa, Sebelin, Jenny Laura, Nayeli Todos los que faltaron Hoy, Mañana y Siempre Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Arcoserio El que representa The Queens, Nueva York Rible Cañón y Escopeta Todos los inalcanzables El sabor se les respeta Giovanni Yaka, Maldito Spooky Sola Chirito, Silva, Gringo Eferio, Nova Vicer, Changa, Chiquitos, Silva y Nova Puro Inalcanzable Y Balán Guerrero Cuando salí de mi casa Mi madrecita me dijo Llévate tu rosario Que vas a representar a tu barrio Para el ejido de César Juárez, México, USA Guillo, Torres, Susi, Moreno Presa Mayor, La Chula, Chucky Ecto TV Víctor Ajá Puro Balancito Guerrero Para la mujer Es una promesa Heidi Heidi Es en serio Heidi Apenas te reportas Heidi Apenas te reportas Heidi No te sabe de realidad El amor yo quiero Para Heidi Moreno Quiero proteger La famosísima Smiley Un besito para Heidi Un besito para Heidi En Live gitu En Livezos La famosa Smiley Para Jesse la chica conga Publicidad es del Poblano San José, Tetla Ya llegamos No paran la pista Estrellotas del éxito Pasando Lisa Torra Cerco, Juanito, Marquito, Sombra, USA Y Emilio, Emilio Bravo, Miki Cazuelas, Manji, Cruzito Andrés Productions El Dreamer, Cazuelas, El Chapo Lo dice, Ernest González Y todos los que faltaron, puras estrellotas Nueva York Échale Ozzy Luisa ¿Cómo dice? Carlitos Puro San Juanero Échale ya aquí Échale Fabián Mi canalito Fabián Si yo fuera un hombre y yo No estaría pensando en amor Para la Wendy Échale Wendy Échale Wendy Si tú fueras mía, un bloque Para el Dreamer Pura César y Yota Pura César y Yota ¿Dónde están? ¿Dónde están? No vinieron Déjame enseñarte ¿Cómo dice? Le mandamos un saludo Es de realidad El amor yo quiero Pura un alcanzable Pura un alcanzable Ah, eso sí vinieron Eso sí vinieron ¿Cómo dice? El poder pudo dar Pasa la Michelle El poderoso chico El poderoso chico